Más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Tú eliges 2024. Bien, 8.42, 8.42, vamos a hablar con Dominico Medina, él es candidato en la provincia de Colón, en el 3.1. Dominico, bienvenido a Radio Panamá. Gracias, Enrique, buenos días a ti, buenos días a toda la radio audiencia de Radio Panamá. Dominico, esta decisión de postularte, sobre todo por una oferta nueva, el movimiento Otro Camino, ¿qué expectativas tienes tú de llegar a la Asamblea y qué cambios podrían ser? Bueno, Enrique, es importante resaltar que nuestra lucha no viene reciente, nosotros tenemos ya casi 10 años, desde el 2014, nosotros empezamos con un movimiento independiente en la provincia de Colón. Y desde aquel entonces siempre hemos sentido de que las figuras que hemos tenido al frente, o liderando el gobierno en la provincia de Colón, no han sido capaces o no han tenido ese verdadero compromiso con la provincia. Y es precisamente por eso que lo estoy intentando, porque no estoy satisfecho ni conforme con su función ni con la gestión que han tenido. Yo creo que es evidente para el país entero de que Colón está en una situación triste, desprolable, a pesar de que Colón es una provincia que maneja muchos recursos, y esos recursos o ese progreso no se ve en nuestras calles. ¿Qué abarca el 3-1 para que los oyentes conozcan, los que no somos de Colón, no conocen mucho? Ok, el 3-1 es el distrito de Colón, abarca 15 corregimientos, se extiende desde el corregimiento de San Juan, que es frontera prácticamente con Panamá y Chilibre, hasta la ciudad de Colón, donde está el Cristo, hacia la costa, Villa Londra, después sigue María Chiquita, que mucha gente conoce María Chiquita, y para la costa abajo, corregimiento de Siricito, ya obviamente colindando con el circuito 3-2 del lado de allá. Entonces, el distrito de Colón y el circuito 3-1 prácticamente es el mismo. Ok, y entonces, ¿pienso usted poder derrotar un clientelismo que ha estado radicado durante muchos años y que se ha promovido más allá de brindarle educación y superación a la provincia de Colón? Mira, nosotros en las elecciones pasadas, porque yo corrí como independiente también en la vuelta pasada, como diputado, nosotros hicimos algo histórico. Primer independiente o candidato independiente al diputado que logró obtener la cantidad de votos que nosotros obtuvimos, sin clientelismo, sin ofrecer o dar falsas promesas, que es lo que nos hemos basado en nuestra campaña. Hablarle claro a la gente, hablarle claro y decirle a la gente, yo prefiero que votes o no votes por mí, por una verdad, a que vayas a votar por mí con una mentira esperando algo que nunca vas a recibir. Entonces, la gente sí está necesitada y créeme que hay mucha necesidad y aprovechan esto para manipular ignorancias o para enredar a la gente. Sin embargo, para nosotros no ha sido difícil poder conversar con la persona que se aduce o se dice que estas simplemente están concentradas en clientelismo. No, hay mucha gente en Colón, muchísima gente en Colón que ya está cansada de lo mismo, que quiere mejores días, que quiere algo nuevo, que quiere caras nuevas. Y precisamente estamos tratando de ser oferta o somos oferta para que la gente no tenga que coger más de lo mismo o lo mismo de siempre o al menos malo. Y de llegar a la Asamblea, a ver, está muy cuestionada, hay mucho escándalo de corrupción. ¿Sería usted diferente o se dejaría absorber por la propuesta? Créeme que muy aparte de todas las propuestas que tenemos, quisiera formar parte del grupo de diputados que debe y que tiene que devolverle a la Asamblea, al pueblo, la confianza en la Asamblea. Es necesario devolverle esa tranquilidad al país, de que sepan de que los diputados son realmente su verdadera voz, sus fiscalizadores. Son todo lo que es bueno que puede ser un político o un gobernante en este momento y, sin embargo, eso no ha sucedido. Y precisamente la poca credibilidad que tiene nuestra Asamblea en este momento es lo que le ha hecho daño a este país. Y es con acciones, porque son acciones evidentes. Muchas gracias, Domínico Medina, por conversar aquí esta mañana. Gracias, Enrique. Saludos. Buen día. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis.